Cartagena es una ciudad portuaria ubicada en la costa caribe colombiana. Esta ciudad se caracteriza por sus espectaculares playas, sus calles de adoquines, sus plazas y además por sus casas coloridas coloniales. Hola, mi nombre es Erika Ardila y desde el periódico El Sol, hoy te vamos a contar de dos lugares en los que te puedes quedar en esta maravillosa ciudad. Hotel Cartagena Premium. En el corazón de la zona norte de Cartagena, se encuentra ubicado el Hotel Cartagena Premium, un espectacular espacio para hospedarse dentro de la zona comercial de San Martín en el barrio Boca Grande. Este hotel cuenta con una gran variedad de amenidades dispuestas para todos sus huéspedes, como piscina, bar, televisión, servicio de alimentación y unas camas cómodas para descansar dentro de la ciudad heroica. El Hotel Cartagena Premium, además, tiene un servicio completo para todos sus visitantes que se adapta a las necesidades de cada uno. Desde estadía por una noche hasta largas temporadas, cualquier persona que visite Cartagena de Indias encontrará en este maravilloso hotel un lugar ideal y confortable para aprovechar al máximo su estancia. Quintas Baimaos. En la isla de Manga, a 10 minutos caminando del centro histórico, se encuentra ubicado el Hotel Quintas Baimaos, un espacio diseñado para que turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar de la mejor experiencia cartagenera de una forma relajada pero muy cómoda. Este conjunto de habitaciones, que desde afuera parece una típica casa blanca colonial, cuenta con diferentes espacios de esparcimiento para conocer y disfrutar junto con los demás residentes de la cultura costeña. Ambientado con hamacas y sillas rústicas, este hostal ofrece uno de los mejores lugares para quedarse en la ciudad. Quintas Baimaos alberga a turistas con estilo desenfadado que buscan divertirse en el corralito de piedra a bajo costo. Se encuentra a 5 minutos a pie de la bahía de Cartagena y del Fuerte del Pastelillo, una fortaleza histórica frente a la bahía. También está a 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, lo que lo hace muy apetecido por su excelente ubicación. Sin duda, Cartagena de Indias es un gran destino turístico muy apetecido hoy en día y por eso es importante siempre buscar las mejores opciones que se adapten al presupuesto, pero manteniendo los altos estándares de comodidad, calidad y buen servicio. Cartagena es una ciudad maravillosa, así que ¿qué esperas para disfrutar de sus playas, de su gente, de su comida y de todos los lugares que el corralito de piedra tiene para ofrecerte? Si ya conoces esta ciudad, déjanos saber aquí en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Además, no olvides compartir este video con otras personas y darle like.